¿No vamos a hacer intro? No, porque no se me ocurre nada Bienvenidos una vez más a mi canal, estoy bien contento de que estés aquí conmigo Y como ya viste en la miniatura vamos a peinar una muñeca a Draculaura Collector Y voy a aprovechar en este video para mostrártela a detalle Y hacer un review y un tutorial, así que vamos a darle Y recuerda que si quieres ver más contenido de mi canal, de mi, de mi vida y de mis muñecas Se esperan en Facebook y Instagram que están apareciendo aquí abajo Ahí nos vemos Y así es como vendían a Draculaura Collector Chequense una caja súper genial simulando un ataúd que a mucha gente le da miedo La verdad es que esta muñeca se ve impresionante en caja pero fuera de ella también se ve genial Y bueno ya vimos a Draculaura en su caja Y como venía ahora vamos a ver la detalle fuera de su caja Así que aquí está mi hermosa Draculaura Y vamos a empezar por su hermosa carita La verdad es que es una cara que me gusta muchísimo Tiene una expresión diferente, se ve más madura que la muñeca original Y realmente esta colección de Monster High Collector me gustaron Así que vamos a empezar por su sombrero Un sombrero bastante padre, como de copa Pero acá como si fuera de herrería parece barandal Me gusta muchísimo, se me hace muy bonito Está fijado con unos plastiquitos Y luego trae su peinado acá bastante bonito Trae un churrito que está lleno completamente de gel para que mantenga la forma Pero si lo lavamos lo podemos acomodar con el dedo Y toma esa forma y se ve más natural Como podrán ver trae unas pestañas bastante, bastante largas Espero que ahí se esté notando Si se fijan son muy largas y bastante tupidas Y eso hace que se vean los ojos totalmente diferentes Me gusta mucho que esté volteando hacia arriba Trae sus colmillitos que ya habíamos visto Ahora vamos a checar un poquito su ropa Y si se fijan trae un vestido muy bonito Estilo Jenny Rivera, mariposa de barrio Soy fregona Desprecio a los hombres Y es un vestido bastante bonito Me gusta mucho también su capita que trae que simula alitas de murciela Bueno, más bien simula telarañas Es de un material bastante bonito Es una tela muy muy bonita Y tiene pues estos acabados aquí bastante padre Que son de hilo que hace que la capa se vea de mayor calidad Se gancha a nuestra querida muñeca Con unos elastiquitos que van sobre Y van otros aquí para que mantenga la forma El vestido también es de una tela bastante bonita, bastante gruesa Y toda esta parte es bordada con hilo Eso es bien importante porque ya ven que de repente Imprimen las texturas en la tela Esto es hilo y creo que pues se ve preciosa Trae varias capas acá que simulan un vestido corte sirena Pegadito, 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 pegadito Y ampón, ampón después de las rodillas Está padre, está padre Esta parte está muy padre Y es como si fuera un encaje Por ahí se ve que trae un murciélago También es un encaje bastante bonito, bastante grueso Y lo único que no me gusta o pero que le pondría Sería esta parte de abajo Que no trae bastilla en la parte Y bueno, esta tela con el tiempo Podría enrollarse o empezar a deshilarse Es el único detalle La verdad es que le encuentro a esta muñeca Vamos a ver su cabello Y como podrán ver su cabello es rosa Con negrito así por la parte de abajo Es bastante cabello Llega a la altura de las pompitas No llega muy muy largo Pero creo que se ve bastante, bastante bonito Vamos a ver sus zapatos Que son unos zapatos muy bonitos Acá muy victorianos El tacón me fascina Espero que se alcance a notar Por ahí los detalles del tacón Que es como un murciélago dormido Pero bueno, lo correcto sería que estuviera así Pero pues el tacón es así Y ese detalle me gusta mucho Esta Drácula ahora viene con este hermoso paraguas Que me gusta muchísimo Porque pues entre comillas medio funciona Lo podemos bajar y se supone que se cierra Pero la verdad es que no se cierra Tendríamos que detenerlo con una liga Y luego ya lo abrimos Es un paraguas bastante bonito Es una tela bastante gruesa Y también es bordado Les digo, esos pequeños detalles Son los que hacen que no nos pueda gastarnos 50 dólares Que es lo que costaba esta muñeca exclusiva de Amazon La verdad es que los que la tienen Creo que son muy afortunados Porque es una muñeca bastante bonita También cabe mencionar que esta muñeca es más alta Que las Monster High regulares La verdad es que me hubiera gustado seguir viendo más de estas muñecas Creo que se vendió bastante bien Y es bastante popular Y ahora hablemos del problemita que tengo con ella Y bueno, como muchos sabrán Yo vivo en una zona desértica Y hay muchísimo polvo Y el polvo, queramos o no Entra a nuestras casas Y se caen nuestras muñecas Y cuando hay tantas muñecas Como yo tengo Pues es muy difícil limpiarlas muy seguido Esta Drácula ahora ya le toca limpieza Y por qué vamos a ver de nuevo su cabello De cerquitas No creo que en la cámara se note Como yo lo veo en persona Pero se ve como que sucio Y aparte la textura es muy rara Definitivamente tiene bastante polvo No se siente con movimiento bonito Si se fijan están pedacitos pegados No es pegamento Sino que se siente como polvo Como sucio Entonces es muy importante Darle una lavada de vez en cuando A nuestras muñecas Para que las fibras Que son fibras sintéticas Se vuelvan a humedar Y queden bonitas Esta muñeca no está expuesta al sol Es la ventaja Y bueno, vamos a aprender Cómo le lavo yo el cabello Estas muñecas Para que les quede muy bonito Y no tener que desvestirlas Ni despeinarlas La verdad es que no me interesa Quitarle el gorro Porque volver a ponérselo Sería un poco trabajoso Así que la vamos a bañar Así tal cual está Porque también me da mucha flojera Encuilar las monas Y volver a vestirlas La verdad es algo que no me gusta hacer Entonces vamos a ver Cómo le lavo el cabello A esta muñeca Y bueno, llegó la hora de lavar El cabello a nuestra muñeca Y bueno, como podrán ver Pues sigue vestidita Lo único que le quité Fue su capa Que es muy fácil De quitar y de poner Y lo que vamos a hacer es Lavarle el cabello De la siguiente forma Me gusta ponerlo así Sobre mi mano Me gusta humedecerlo Bastante bien Y luego vamos a aplicar Champú Como podrán Haber visto en otros videos O ya saben Yo uso Head & Shoulders Es el champú que yo uso En mi cabello Pero me gusta Cómo queda en las muñecas Mucha gente le gusta Lavarlo con jabón de trastes Y luego ponerle suavitel Y la verdad es que no está mal Pero a mí sinceramente No me gusta Cómo queda La textura del cabello Después del suavitel Recordemos que el suavitel Es para esponjar las fibras Nuestra ropa Nuestras sobrecamas Entonces hace un efecto Muy raro en el cabello Que a mí personalmente No me gusta Voy a lavar también El churro que tiene pegamento Que les mostré Hace un ratito Y vamos a tallar Muy, 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 muy bien Esto es bien importante Hay que tallar Muy, muy, muy bien Para asegurarnos De que el champú Entre en cada una de las fibras Y tire el polvo Que pudiera tener Nuestra muñeca Y siempre háganlo Con agua fría Si lo llegan a hacer Con agua caliente Le tirarían el ondulado O los churros Que tenga la muñeca Así que les aconsejo Si no quieren quitarle Su peinado totalmente Háganlo con agua fría Y vamos a asegurarnos De tallar muy, muy bien Si se fijan Con mis dedos Estoy tallando muy bien Tratando de separar Todo el cabello Esto nos ayudará A que todo el polvo Que traiga Salga Así que llegó la hora De enjuagarla Y bueno Ya enjuagamos nuestra muñeca Ya está el cabello Prácticamente limpio Sin champú Y ahora vamos a usar Acondicionador Como les he comentado A mí me gusta Ponerle acondicionador Porque siento que el cabello Queda muchísimo mejor Y no se esponja Queda muy suave Hay gente que dice Que queda grasoso Y mantecoso Y la verdad es que no es cierto Tal vez no le enjuagan bien Y vamos a ponerle Muy, muy, muy bien Frotando también Con nuestros dedos Para asegurarnos De que el acondicionador Entre en todo En todo el cabello Acérquense lo más Que puedan A la raíz Y si se fijan Pues no fue necesario Quitarle su sombrero Porque después Hubiera sido muy complicado Ponérselo Y agarrándola De esta forma Pues evitamos Llenar la ropa Como les digo A mí me da mucha flojera Desnudarlas Si a ti te gusta Quitarle la ropa Está perfecto El chiste es que el cabello Quede súper bonito Así que Vamos a dejar reposar El acondicionador En nuestra muñeca Por unos cuantos minutos A mí me gusta Dejarlo una media hora Para asegurarme De que penetre muy bien En las fibras Y haga su trabajo De suavizar Y aunque usted no lo crea Aunque usted Piense que no pasó Ya pasó media hora Y bueno Ya llegó la hora De enjuagar nuestra muñeca Y hay que hacerlo Bastante bien Para asegurarnos De que no quede Nada, nada De acondicionador Porque si queda Acondicionador Entonces probablemente Si nos va a quedar La muñeca Con el cabello Raro Así que ahora Llegó la hora De acomodarle el cabello Para hacer su peinado final Y bueno Ya secamos el cabellito De nuestra muñeca Con una toalla Y llegó la hora De peinarlo Como ya lo he mostrado En otros videos Vamos a empezar Por las puntas Para ir bajando Los posibles nudos Que tenga Para no arrancar El cabello Así que empezamos Por las puntas Y empezamos a subir Poco a poquito Con el acondicionador La verdad es que Fluye muy bien El peine Y no se sienten Barañas realmente Muy pesadas Como podrán ver Ya acabamos de Desembarañar El cabello De nuestras muñecas No les hicimos Su pequeño peinado Me gusta peinarlo De diferentes formas Para asegurarme De que quede Muy 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 bien La verdad es que El cabello ya se siente Diferente Porque si se sentía raro No pegajoso Era una sensación extraña Y era por el polvo La verdad es que Esta muñeca Esta es la primera vez Que la lavo Pero Ya Pues ya le tocaba Ya no podía Seguirla teniendo ahí Así que peinamos Bastante Bastante bien Para asegurarnos De que todas las Barañas Estén Lejos Ahora vamos a acomodarle Su churrito Vamos a peinar Muy bien Y luego Vamos a formarlo Con nuestros dedos Yo ya no le voy a poner Nada al churrito Quiero que quede Así muy natural Porque no quiero Que quede Con la textura dura Del gel O del spray Para el cabello Así que nada más Se lo acomodamos Y ahora lo que vamos a hacer Es acomodar El cabello De nuestra muñeca Ya en una posición De pie Para irlo acomodando Y dejarlo secar Así al natural Para que Tome esa forma Así que Ahora lo que voy a hacer Es hacer esto Para asegurarme De que el rizadito Que tiene Quede bastante Bastante Marcadito Para que una vez Que se seque Le pase el peine Y agarre Ese ondulado Así como más Natural Más esponjadito Que separamos Así poquito Con los dedos Hacemos este movimiento Y la vamos a dejar Secar así Al natural Cuando el cabello Ya esté seco Volvemos con nuestra muñeca Para continuar Con los últimos detalles Y para los que me preguntan Cómo es que le seco El cabello A mis muñecas Utilizo un ventilador Lo apunto Hacia la muñeca Y así la dejo Para que se seque Muchísimo más rápido Y no quemarla Con aire caliente La secadora O deshacerle los rizos Así que así nos vamos a estar Hasta que se seque Tarda aproximadamente Una media hora Más o menos Y queda seco De forma natural Sin dañarlo Y bueno Y bueno ya vieron Como es que yo le seco El cabello A mis muñecas Y ahí está el truco Ponerlas en el abaniquito Y esto hará que se seque El cabello muchísimo más rápido No le apliquemos calor Y no se vayan a perder Por ahí los rizos Y ahora lo siguiente Es muy muy sencillo Lo voy a hacer cerquita A la cámara Así es como se ve El cabello ya seco Como podrán ver Parece que trajera gel Pero es simple y sencillamente Porque el cabello Se secó Ahora lo que vamos a hacer Es cepillarlo muy bien Para asegurarnos De que todo se separe Muy 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 bien Y se vea el onduladito De nuestro cabello El churrito enfrente No lo voy a peinar Ese sí lo voy a dejar así Para que no se deshaga Y bueno Como podrán ver El cabello ya luce Bastante bastante mejor Ya no se ve Eso duro que traía Ya se siente bastante suavecito Puedo pasar mis dedos Muy 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 bien Y ahora lo que vamos a hacer Entonces con nuestros deditos Vamos a empezar A acomodar los rizitos Dándoles así un poquito De vueltas Para asegurarnos De que se vean Un poquito más definidos Y más bonitos Después de esto Lo que pueden hacer Es aplicar Un poquito de spray Si es que quieren Que se vea el peinado Un poquito más fijo Y firme Y bueno A mi personalmente En este caso No lo voy a hacer No se me antoja Creo que se va a ver Muchísimo mejor Con su cabello Así un poquito más natural Por acá está El churrito Al principio Que les dije Que le hiciéramos así Ahí es Como lo quiero dejar Así quiero que se vea Entonces vamos a continuar Haciendo este pequeño movimiento Nuestro cabello Para asegurarnos De que el cabellito Forme Esas pequeñas ondas Que tiene ya Hechas Y se vean Un poquito Más definidas Y bueno Y bueno Así es como llegamos Al final del tutorial Y nuestra muñeca Ya quedó Con su cabello Perfectamente limpio Y no perdió Esa forma Que tenía antes El cabello Ahora se siente Más suave Más manejable Puedes pasar los dedos Se ve más brilloso No sé si en la cámara Se puede apreciar Pero definitivamente Esta forma De lavar el cabello De tus muñecas Evitará que les arruines El peinado Que les tengas Que quitar cosas Solo hay que hacerlo Con cuidado Así es como lo hago yo Y me ha funcionado Porque como lo he comentado A lo largo del video No me gusta enguerrar Mis monas Me da mucha flojera Me da miedo Que se me pierda Algo del atuendo Entonces Es la forma En la que yo lo hago Y como les comenté También a lo largo del video Y lo he hecho En otros videos Usar champú Y acondicionador Para humanos Lo deja muy bien Su cabello queda muy bonito No queda mantecoso Como muchas personas dicen Y personalmente La textura que deja Me gusta más Que si usamos Suavitel O jabón para trastes Que el jabón para trastes Es más abrasivo Y bueno Para mí Creo que lo termina Dañando con el tiempo El suavitel Lo termina esponjando Pero con el acondicionador Queda bastante bonito El truco es Enjuagarlo bastante bien Y como ya les comenté Al principio del video Es bueno Lavárselos de vez en cuando Porque al ser Plástico Este puede perder Su humedad Según en que áreas vivan Y puede llegar A caerse el cabello Completamente Así que tengan Mucho cuidado con eso Y dense el tiempo De darle una lavadita A sus muñecas Así que espero Que hayan disfrutado Este video Espero que les sirva Espero que a sus muñecas Les quede así bonito El cabello Les mando un super abrazo Recuerda que siguen los saludos Dale like Comenta Y si eres nuevo En mi canal Suscríbete Porque hay muchos Dios muy padres Para que tengas Tus muñecas muy bien Los quiero a todos Nos vemos Adiós Joaquín Joaquín Gómez Tigresac 130 Sebastián Miranda Mariam Sofía David Cabrales Crybaby Nevid M.A. Dani Jaramillo Diego Ramírez JC Gijón Martina How Nilsi Gawana Anabel Angus Alisson González Pau Jiménez Miriam Sofía Reina Macías Un tío Sexy Gamer Mujer Asesina Diego Álvarez Dragones Rosas Muchas gracias A todos Por comentar Mis videos Derme Compártelo Les mando Un abrazo Los quiero Mucho Adiós Mua 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 Mua